En eso de toro yo soy la primera En eso de toro yo soy la primera Por eso me llaman María la Torera Por eso me llaman María la Torera Con los toros bravos yo no tengo compasión Con los toros bravos yo no tengo compasión Y no puedo ofrender lo más a traición Y no puedo ofrender lo más a traición Una traición me ha jugado el destino Con la mujer de la que me enamoré Yo creía que ella estaba enamorada de mí Y sin pensarlo con ella me casé Mis amigos me decían que me engañaba Que me era infiel cuando me iba a trabajar Llegué una tarde de repente y era cierto Y por eso la tuve que dejar Por los cuernos, por los cuernos Por los cuernos yo agarro al toro Por los cuernos de mi forma de torear Por los cuernos para que no se me escabe Cuando le voy a clavar la espada Te has lavado la espada aquí en el alma Te has lavado aquí en el corazón Es tan grande la herida que me has hecho Con tu traición, con tu traición Con tu traición, con tu traición Mi mujer cuando sale se va de madrugada Mi mujer cuando sale se va de madrugada Se va con mi vecino porque son muy amigos Se va con mi vecino porque son muy amigos Seguro que sí Seguro que sí Seguro que sí Seguro que sí Cuando va pa'l trabajo se va muy bien pintar Cuando va pa'l trabajo se va muy bien pintar Como trabaja mucho regresa a despeñar Como trabaja mucho regresa a despeñar Seguro que sí Seguro que sí Como me quiere mucho me da mi pastillita Como me quiere mucho me da mi pastillita Yo me quedo dormido y ella se va solita Yo me quedo dormido y ella se va solita Seguro que sí Seguro que sí Seguro que sí Seguro que sí La gente siempre dice y dice y dice La gente siempre dice y dice y dice y dice Ella sale con otro en mis propias narices Ella sale con otro en mis propias narices Seguro que sí 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 La dinero de nuestros tragos Que yo quiero olvidar mis penas La dinero de nuestros tragos Que yo quiero olvidar mis penas Ella me dice que soy muy malo Que me la paso de palo en palo No lo gajo La dinero de nuestros tragos Hoy la caneca es mi mujer Porque ya ella no me quiere ver Y lo dudo, eh Un palito Un palito Un traguito Un palo Un palo Me caigo Un mielito Un mielito Ay mamá Apaga la luz Apaga la luz Apágala Apágala Prende Un mielito Un mielito Cantinero Sin despedirme Sin darte un beso Sin un abrazo Tampoco un hasta luego Sin despedirme Sin darte un beso Sin un abrazo Tampoco un hasta luego Te doy mi amor Mi corazón Mi vida entera Pero no quiero que sufras por mí Porque no quiero verte de esta manera Aunque las leyes no están así Y yo me voy sin despedirme Sin darte un beso Sin un abrazo Tampoco un hasta luego Sin despedirme Sin darte un beso Sin un abrazo Tampoco un hasta luego Sin despedirme Sin darte un beso Sin un abrazo Tampoco un hasta luego Música Y sigamos bailando y gozando nuestro sabroso mosaico Con un saborcito guapachoso ¡Cumbia! Música No seas hombre si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por estas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mala mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se esperará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí, que nadie sepa a mí sufrir Tú siempre andas diciendo que soy muy poco para ti Tú siempre andas diciendo que soy muy poco para ti Que mereces más, mucho más que yo Que no soy digno de ti Que mereces más, mucho más que yo Que no soy digno de ti Si tú me despreciaste porque hoy te tienes que burlar Si tú me despreciaste porque hoy te tienes que burlar De la que jamás te ocupo de ti Y hoy me está queriendo a mí De la que jamás te ocupo de ti Y hoy me está queriendo a mí Y mira tú con quién estás saliendo, perdona que me tenga que reír Porque si para ti eso es un hombre, entonces yo seré un superman Y mira tú con quién estás saliendo, perdona que me tenga que reír Porque si para ti eso es un hombre, entonces yo seré un superman Cuando suena el tambor, mi negrita se alborota Cuando suena el tambor, mi negrita se alborota Ahora baila la cumbia, ay que negra más sabrosa Ahora baila la cumbia, ay que negra más sabrosa ¡Rico! Donde están las diversiones, ella baila la cumbia Donde están las diversiones, ella baila la cumbia En el centro del salón, ay que negra zaramulla Y en el centro de la rueda, ay que negra zaramulla ¡Uy! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Opa! ¡Oh, oh, oh! Hoy de amor ya no se muere mami Como de amor nadie se muere No me importa que te vayas En el mundo hay más mujeres No creas que me harás falta No seré yo el que te ruegue Porque te quedes conmigo Si quieres irte pues vete Si tú me olvidas te olvido No seré yo el que te ruegue Un amor de juventud sin trucos al hablar Y ya bella con la luz y con la oscuridad No es la luna, no es el sol, ni campo, ni ciudad Ella es bella porque sí, porque ese es un papel Las casitas de abrir que escribo en un cartel Un hombre busca a una mujer Esa flor desconocida Que va como loca por la vida Es simplemente diferente Si tú la ves más que amigos como hermanos Ven y quédamela en la mano Yo soy un hombre y busco a una mujer Y seguimos con altura ¡Así! Mi mujer está celosa con la vecina de al lado Mi mujer está celosa con la vecina de al lado La vecina es masajista y me la recomendaron La vecina es masajista y me la recomendó Yo le digo a mi mujer que no sea caprichosa Yo le digo a mi mujer que no sea caprichosa Que la vecina de al lado Ella sabe de esas cosas Que la vecina de al lado Ella sabe de esas cosas No se me quita el dolor Que tengo yo en la cadera No se me quita el dolor No se me quita el dolor No se me quita el dolor Que tengo yo en la cadera No se me quita el dolor No se me quita el dolor No se me quita el dolor Que tengo yo en la cadera No se me quita el dolor ¿Y sabe quién es? ¡Es la tunelga! Mi mujer está celosa con la vecina de al lado Mi mujer está celosa con la vecina de al lado La vecina es masajista y me la recomendaron Yo le digo a mi mujer que no sea caprichosa Yo le digo a mi mujer que no sea caprichosa Que la vecina de al lado, ella sabe de sus cosas Que la vecina de al lado, ella sabe de sus cosas